. ¿Aún sabes que se me quema el catamar? ¿Lo tienes? Me lo enseñó Ricky Martin, ese truco. . . . . . . ¡Gracias! Por ejemplo, una buena comida que os acabáis de pegar, esto es una peperetada. Y la verdad es que es algo que nos identifica muchísimo la definición de la palabra peperete. Y ya te digo, son todo elaboraciones completamente caseras y artesanales. Salsas aún personalmente hoy por hoy la sigue haciendo mi madre, la sigue elaborando mi madre. Mira. Sí, sí, sí. Hoy por ejemplo os voy a enseñar cómo elaboramos este producto, las sardinillas en aceite de oliva. Y la verdad es uno de nuestros productos estrella, de lo que más solemos fabricar es la sardinilla. Pero después tenemos productos súper característicos, que es lo que os voy a enseñar hoy a la tarde, aquí delante, justo. Que son los berberechos y las almejas, que es algo de lo más típico nuestro, de lo que mejor logramos, de lo que más orgullosos estamos de nuestros productos. Recibimos el pescado por la noche. Una vez le hemos quitado la cabeza y las tripas, lo cual hacemos todo completamente manual, a tijera, pieza por pieza. Le damos un baño en salmuera, para que le dé textura a la sardinilla. Y para que le dé un toque de sabor. Simplemente para darle un pequeño toque, porque lo principal que estamos buscando es la limpieza del pescado. Una vez ya la tenemos desviscerada, sin cabeza, se escurre y procedemos al emparrillado. Como verás, en estas parrillas grandes se colocan todas las sardinillas en crudo. Y después le vamos a dar una deshidratación al vapor. Una vez ya la hemos deshidratado, la dejamos enfriar. Y este es el proceso que estáis viendo ahora, que es el proceso de empaque dentro de la... O sea, esta ya está cocida. Esta ya está cocida y cocinada. Si quieres puedes probar una, si quieres puedes cogerla y probarla. Sí. Y entonces ahí lo que le conseguimos también dar es... Le damos un toque especial para que la espina se aprecie lo menos posible. Mira la textura que coge el pescado. Está buenísimo. Está bueno. Ya después procedemos a lo que es añadir el aceite, añadir el líquido de recubrimiento, hacer el cierre hermético con cualquiera de estas dos máquinas y ya proceso de autoclave. Eso es lo que hay. Es artesanal también hasta el aparato para... Todo. Todos nuestros procesos son completamente manuales y artesanales. Nosotros lo tomamos con soda, por lo general. Pero hemos visto que acá en España muchas veces lo toman purito. Sí, normalmente se toma solo. Normalmente se toma solo. ¿Vos qué querés, solo o con sodita? Yo lo voy a tomar igual que lo tomes tú. Ah, y con una sustadita de soda. Sí, señor. Sí, señor. Así como tú vas a tomar los berberechos, como yo te digo. Exactamente. Claro. El que sabe, sabe. Sí, señor. ¿Qué tal era? Muy bueno. Aquello que veis aquí al fondo de todo, esas son unas plataformas enormes de madera, las cuales los mejillones están colgando hacia abajo. Cuartas de unos 25 metros de largo. Hola, buenas tardes. Ni más ni menos que eso. Ni menos que la realidad. Ni menos que la vamos a bajar. No, ya está arreglado. Qué rapidez, eficacia. Ni menos que la vamos a bajar. Ni menos que la vamos a bajar. Ni menos que la vamos a bajar. Así, muy bien. Vila García de Arousa ¿Qué vas a hacer, boludo? Vamos a hacer un arroz Un arroz caldoso, tipo una paella, de conejo, calamares Entonces acá tenemos el chorizo de casa Gerardo, que nos dio nuestro amigo Marco Tenemos los mejillones, tenemos las vieiras y las almejas que sacamos ayer con caru Terrible Tenemos, mirá, pimientos de piquillo confitado que nos dio nuestro amigo Cayo Qué grande Cayo, maestro Unos espárragos que nos dio Cayo Aceite de oliva Después tenemos unas de surfero Después las de Codesa Trajimos unas sardinas Estas son las de Cosa, boludo Sí, las de Abelita Sardinas de Abel Y hoy vamos a estrenar la parrillita que nos regaló Abel Último parada del tour Me toca cocinar a mí Y vamos a hacerle honor a todos los productos que nos regaló la moneda ¡Gracias! 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 ¡Qué viaje! Ven por el próximo Vermutour número uno adentro